Las abejas hacen más que producir miel, pues fueron nombradas como el animal más importante del mundo por la Real Sociedad de Geografía de Londres. Expertos aseguran que sin las abejas el hombre solo podrá vivir 4 años, pues son las principales encargadas de polinizar plantas y aumentar su producción. Sin las abejas, el hombre no tendría oxígeno y no podría sobrevivir. Con la extinción de las abejas, podríamos decirle adiós a todas las frutas y verduras, pues ellas son la principal especie que se encarga de la polinización. ¿Sabías que 75% de los cultivos dependen de la polinización? El 20 de mayo fue nombrado el Día Mundial de las abejas, en honor al apicultor Anton Jansa y para crear conciencia sobre la protección a esa especie. Para fabricar un kilo de miel, las abejas visitan 7000 flores al día, volando a 15 millas por hora y abriendo sus alas 11400 veces por minuto. Las abejas son los únicos animales en todo el mundo que no propagan hongos, virus o bacterias. Un estudio de la Universidad de Sheffield, Reino Unido, aseguró que las colonias de abejas toman decisiones y piensan similar a un cerebro humano. Además, son capaces de distinguir rostros tomando como base las cejas y los labios. Las abejas son tan inteligentes que fabrican sus panales con hexágonos perfectos, capaces de almacenar 30% más miel que cuadrados, triángulos u otras figuras. Factores como los pesticidas en los cultivos y el cambio climático tan extremo que vive la tierra han hecho que las abejas estén en peligro de extinción, y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura estimó que 20% de la población de abejas ha muerto. Para ello influyó, soy Carla Martel.